6-88-14-30 y 8-21-111-82-00 Gracias a tu preferencia en Zapatería Chelsea queremos que aproveches esta semana con el gran remate de tenis para toda la familia a solo 149.90 Aprovecha el gran remate Contamos con toda la numeración Te esperamos en Hidalgo esquina con 16 de septiembre Aceptamos tarjetas y vales de despensa Para un buen momento Un buen pastel de pastelería Doña Mine Ven por tu rosca de Reyes y disfruta nuestro sabor Lo nuevo, azúcar esplenda en Betún Chantilly No te compliques, hazlo fácil Separa tu rosca con una llamada a los teléfonos 263-6068 O al 826-147-7348 Feliz mes de Reyes te desea Pastelería Doña Mine Horario de lunes a sábado de 8 a 6.30 de la tarde Domingo de 8 a 12 del mediodía Ubicados en Progreso 408 entre Degollado y 5 de Mayo Montemorelos, Nuevo León Síguenos en Facebook Pastelería Doña Mine Seguimos con la información Son jóvenes que según las autoridades aparentemente Se encontraban en estado de ebriedad Participar en un accidente vial sobre la carretera nacional En Montemorelos Durante este sábado por la tarde Afortunadamente sin que alguno de ellos resultara Con lesiones de consideración El percance se presentó a la altura Del kilómetro 211 carril con dirección a Linares Participando en un automóvil tipo aveo Color arena conducido por Gilberto Alejandro Cantú Rivas de 23 años Quien viajaba con cuatro personas más Que vestían uniformes de la empresa continental Que se ubica en el municipio de Montemorelos Sobre avenida Capitán Alonso de León El conductor del vehículo dio a conocer Que circulaban con dirección a Montemorelos Luego de haber estado en una convivencia En la comunidad con generación calles Apenas a un par de kilómetros De donde ocurrió este accidente Cuando de forma repentina Perdió el control del volante Saliendo de una carpeta asfáltica Para quedar entre algunos matorrales A pesar de la movilización De varias corporaciones de auxilio No se llevó a cabo el traslado De estos jóvenes a algún hospital de la localidad Ya que no mostraban lesiones Y se mencionó que al parecer Se encontraban en estudio inconveniente Aunque lo anterior no se pudo confirmar De manera oficial Ya que no se les practicó algún tipo de dictamen Al paso de los minutos Fueron elementos de la policía federal Los que arribaron a este lugar Para hacerse cargo del percance Quedando el conductor del vehículo A disposición de dicha autoridad Telediario Ubaldo Reina Se registró un accidente vial Que dejó como saldo Un lamentable hecho Bueno, va a ir a una jovencita De 20 años Esto ocurrió en Linar Un accidente vial tipo volcadura Fue el que se registró La madrugada del pasado sábado Sobre la carretera Alegido La Escondida A la altura del kilómetro 1 Cruzando los panteones Del municipio de Linares Hasta el lugar Se trasladaron Distintas corporaciones de rescate Entre ellos Elementos de Bomberos Nuevo León Quienes al llegar al lugar Observaron un vehículo Que se encontraba volcado Trata